Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlockTK hoy es un gran día para el canal porque Wizards of the Coast la empresa propietaria de Magic the Gathering ha tenido a bien darme la oportunidad de presentaros una carta de la próxima colección que va a ser Commander Legends Dungeons and Dragons Battle for Baldur's Gate siguiendo la inercia que ya pudimos ver el año pasado en Magic con ese crossover con Dungeons and Dragons que tuvimos Forgotten Realms y bueno ahora el 10 de junio va a salir esta colección y os he mentido en una cosa os he dicho que me han dado una carta que os voy a presentar pero no es una carta son dos cartas que ahora un poquito más adelante en el vídeo os mostraré estoy muy orgulloso estoy muy contento muy feliz de que por fin me hayan tenido en cuenta para presentar alguna de estas cartas que todas las colecciones dan a todos los cadáveres de contenido del mundo pero que a mí desde enero del año anterior o sea hace ya un año y medio no me daban ninguna carta de presentación supongo que por ser un canal demasiado pequeñito y demasiado poco importante pues ese seguramente era el motivo en cualquier caso muchas gracias por confiar en mí confiad más en mí porque de verdad no sé que os lo estáis perdiendo o sea estáis perdiendo mi maravillosa voz y maravilloso rostro bueno como digo 10 de junio Commander Legends Dungeons and Dragons Battle for Baldur's Gate creo que es el nombre más largo de una colección de la historia de Magic aunque el nombre oficial final creo que solamente es Battle for Baldur's Gate es una colección muy especial orientada a Commander es decir no va a ser legal en Standard, Modern, Pioneer, Explorador, Histórico, Alquimia no es una colección específicamente para formato Commander que también será legal por cierto en Legacy y Vintage en los formatos Eternal también seguirá siendo una colección legal y jugable vamos con un poquito de adelantos de Commander Legends pero antes os recuerdo que este fin de semana el domingo tenemos la gran final de la Liga Free Arena creo que es la noticia más importante de la semana sinceramente bueno aquí en mi página web magieblogtk.com si clicáis aquí arriba donde pone Free Arena venís aquí a la Liga Free Arena que llevamos disputando desde hace ya meses aquí en el canal y en la que una serie de jugadores que podéis ver por aquí se han ido clasificando torneo a torneo a esta gran final del 22 de mayo que la gran final se va a disputar a las 10 y cuarto de la noche UTC más 2 horario de España en formato Free Arena Standard Best of 3 vale Best of 3 al mejor de 3 o sea que requiere banquillo de 15 cartas se jugará el mejor de 3 partidas es formato estándar que yo creo que es el formato más importante de todos y el formato adicional será formato Free Arena por si no lo sabéis Free Arena es un formato que hemos inventado aquí en el canal no es un formato oficial pero que tiene una limitación de 10 raras y 4 míticas en tu mazo contando banquillo, contando tierras, todo por supuesto 10 raras y 4 míticas en total de tal manera que cualquier jugador sea un jugador free to play o un jugador no free to play puede participar al más alto nivel sin ningún tipo de problema porque conseguir 10 como dinero a los 4 míticos es relativamente sencillo y asequible para todos pues bien, lo que os iba a decir, la gran final no os la perdáis pero el evento empezará a las 6 de la tarde y será para jugar dos torneos de última hora dos lo que llamaríamos Last Chance Qualifier torneos clasificatorios de última oportunidad o algo así podríamos llamarlos bueno, pues estos Last Chance Qualifiers LCQ con sus siglas en inglés son clasificatorios de última hora que se van a disputar en formato open es decir, abierto a cualquier jugador cualquiera puede inscribirse a las 6 y cuarto de la tarde cuando entréis en esta página web veréis que esto se podrá clicar sobre ello y os llevará en enlace al torneo y donde os podéis registrar y luego a las 8 y cuarto haremos un segundo Last Chance Qualifier menudo trabalenguas un segundo Last Chance Qualifier también en formato estándar Best of One por supuesto todos los clasificatorios son al mejor de una partida que se disputará a las 8 y cuarto de la tarde siempre horario de España UTC más 2 pero este no será open en este solamente podrán participar los que sean vástagos del canal que es una recompensa de puntos del canal que damos durante los directos y los miembros del canal los miembros del canal son aquellos que le han dado el botón de unirme aquí debajo del vídeo o sea que si queréis participar en este torneo o si queréis apoyar económicamente al canal lo cual agradecería infinitamente podéis hacerlo debajo del vídeo dándole a ese botón que es muy barato y nos cuesta prácticamente nada y así podréis jugar este Last Chance Qualifier de las 8 y cuarto de la tarde y luego ya un poquito después a las 10 y cuarto de la tarde pues el evento final con cientos de euros en premios que bueno, cuando esté habilitado se verán los premios en cuestión torneos gratuitos todos ellos por cierto, son todos, todos, todos los torneos que hemos dispuesto hasta ahora son gratuitos y cuando cliquéis en estos enlaces podréis ver los premios y la estructura del torneo el funcionamiento y todo eso aunque bueno, más o menos todo en esta página lo vais a poder ver explicado y os invito a que os paséis por mi web entréis en la sección Free Arena y lo vayáis, lo vayáis viendo bueno, siguiente cuestión que os tenía que comentar ahora ya sí vamos al tema de Baldur's Gate ¿cómo coleccionar Baldur's Gate? ¿cómo conseguir cartas de esta colección? ya sabéis, bueno, que este es el vídeo semanal de noticias aunque bueno, esta semana no hay muchas noticias porque está casi todo eclipsado por la liga Free Arena, por supuesto y además también por el lanzamiento de batalla bueno, en español, fijaos batalla por Puerta de Baldur no había visto todavía el nombre en español es la primera vez Battle for Baldur's Gate bueno, imagino que todo el mundo habrá oído hablar de Baldur's Gate o bien porque juguéis al rol y os suene Dungeons & Dragons Dragones y Mazmorras, este tipo de cosas o bien de los videojuegos que son una saga clásica pues muy longeva ya en el mundo del PC que se llama Baldur's Gate 1, 2 y 3 las secuelas bueno, pues cositas del nuevo producto va a haber cartas legendarias foil grabadas lo que suele llamarse Etched Foil por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo no voy a pararme mucho a leer las cartas si queréis vosotros tranquilamente pausáis el vídeo y las leéis y aquí se vería una foto real física de la carta con el Etched Foil, de todas maneras cuando la tienes en mano la carta se ve totalmente distinto se ve mucho más espectacular en mano que aquí en esta foto que claro, una carta foil brillante no se ve todo lo perfecta que debería haber se va a ver cartas sin borde como por ejemplo esta carta el Minster, que aún es estos son spoilers nuevos tampoco voy a pararme aquí a enseñaros cientos de cartas nuevas han sacado ya muchas cartas hay muchas cartas que ya han ido publicando voy a sacarse hablando de unas poquitas para que veáis estos casos de cartas sin borde sin borde, perdón, borderless en inglés el dragón de lo pelo anciano soberana de zarzas y bueno, cartas también de reglamento como ya hicieron en su momento también en la colección que sacaron el verano pasado Forgotten Realms en la cual podríamos ver este tipo de diseño tan original, tan bonito que recuerda a los reglamentos de juego de rol de Dungeons & Dragons en este caso, por cierto reditan el relámpago para este set pero ya digo, no va a ser legal ni en estándar ni en ningún otro formato de Magic Arena es solamente legal en formatos Commander y Eternal es decir, Legacy y Vintage formatos antiguos que no están en Magic Arena wow, me encantan estos diseños van a sacar los diamantes de nuevo, los viejos diamantes creo que eran de la original de la colección original de Espejismo año 96 y creo que no los habían vuelto a reeditar desde el 96 si no recuerdo mal aquí estoy hablando un poco de memoria el diseño de reglamento me encanta de estas cartas son bastante jugables en formatos tipo estándar no sé yo si en Commander serán muy jugables y arte extendido y por cierto la propia puerta de Baldur el Baldur's Gate sin ir más lejos que por cierto es un portal tipo gate a mucha gente le gustan los portales la tierra es legendaria muy bonita esta carta y muy molona muy para montarte un mazo de portales que a mucha gente le gusta y una pena que no vayan a ser en principio estas cartas legales en Magic Arena pero esperemos esperemos porque en julio va a salir una colección específica de Magic Arena que ya lo comenté la semana pasada basada en Baldur's Gate así que quizás alguna de estas cartas sí que la veamos en Magic Arena para alquimia e histórico esos formatos digitales de Magic Arena bueno, continuemos hay alguna cartita más Capitán Engathrod Faldor, Mensajera de Lobos Operadores Fearcrack, Instigador Astuto criaturas legendarias que por tanto pueden ser comandantes que a lo mejor os interesan y Nalia de Arnis bueno, pues algunas cartas ya digo que no voy a ponerme a enseñar muchos de los spoilers porque hay muchos ya por ahí pululando por la red publicaciones oficiales filtraciones, etcétera así que bueno os muestro estas son oficiales son las que tienen en su página web no voy a extenderme más con el tema no voy a leerlas tampoco porque no quiero perder mucho tiempo con el vídeo y quiero ir al grano lo que todos estabais esperando y aquí llegó el momento que todos estabais esperando y es el momento en el que me toca revelar las cartas que me han cedido para esta colección es una preview exclusiva mundial así que ya digo estoy muy muy contento y bueno pues tenemos primera carta el gran hacha la gran hacha mejor dicho la gran hacha es un equipo con aventura esto no se ha visto nunca esta carta creo que es bastante buena y me recuerda muchísimo a Filoascua creo que es una carta bastante jugable no es tan tan buena como una Filoascua ya sabéis lo rotísima que está la Embercliffe la Filoascua pero sin estar tan rota sigue siendo una carta bastante jugable bien ¿cómo funciona esto? pues bueno lo puedes jugar por 3 de mana directamente desde tu mano como lo que pone aquí artefacto equipo siempre que la criatura equipada ataque duplicas su fuerza hasta el final del turno en eso me recuerda un poquito a Filoascua cuesta 3 de jugar y 2 de equipar pero puedes jugarla desde tu mano como aventura vale directamente como aventura pagando 2 de mana por ella y dice que las criaturas objetivo que controlas ganan la habilidad de dañar 2 veces hasta el final del turno que es una habilidad muy poderosa y que puede hacer que tus criaturas sean realmente letales así que la tiras por 2 de mana como instantáneo y luego puedes jugarla después de haberla jugado como aventura la exilias y la puedes jugar desde el exilio como la gran hacha vale o el gran hacha la gran hacha bueno es la gran hacha el gran hacha no la gran hacha es la gran hacha vale ya sabéis que me preocupa mucho ese tipo de cosas y le estoy siempre dando vueltas bueno se dice el hacha pero con cualquier otro determinante se utiliza el femenino la gran hacha bueno siguiente carta la segunda carta que me han dado esta de digo me gusta bastante creo que es una carta muy buena para mazos agresivos la segunda carta que me han dado para presentar es caga ya le podría haber cambiado el nombre en español archidruida de las sombras que por 4 es un 1-4 criatura legendaria o sea puede ser comandante ojo que es poco común no es ni rara ni mítica y es druida y elfo vale o sea tiene todo bueno tiene todo bueno porque es legendaria es elfo solamente es poco común o sea es decir es una carta fácil de conseguir y por 4 tienes un 1-4 las estadísticas son pequeñas pero lo importante no es su fuerza resistencia lo importante es su texto siempre que caga archidruida de las sombras ataque gana la habilidad de toque mortal hasta el final del turno y mueles dos cartas moler cartas siempre es bueno porque puedes tener sinergias con el cementerio vale entonces tú atacas y mueles dos cartas bien y además por cierto lo que hemos dicho gana toque mortal que también es relevante porque va a ser una criatura difícil de bloquear una vez durante cada uno de tus turnos o sea durante tu turno puedes una vez cada turno jugar una tierra o lanzar un hechizo de permanente de entre las cartas de tu cementerio que hayan ido allí desde tu biblioteca durante este turno básicamente si tienes formas de tirar cartas a tu cementerio formas de tirar cartas a tu cementerio las vas a poder jugar directamente desde el cementerio y de hecho incluso la propia criatura que tenemos aquí delante cuando ataca ya muele dos cartas ya está tirando cartas al cementerio ya misma así que realmente es un comandante con una ventaja de cartas incorporada no es un comandante que vaya a ganar él atacando la partida lógicamente porque pega de uno en uno pero que te puede dar te puede aportar una grandísima ventaja de cartas así que bueno ya veis dos cartas muy chulas yo creo muy interesantes y muchísimas gracias por haberme las dejado y bueno pues tenemos aquí además esta versión esta versión de arte bueno de arte alternativo de diseño alternativo para que la podamos ver en una de sus diferentes opciones como decía el día de junio sale Commander Legends Dungeons & Dragons Battle for Baldur's Gate colección dedicada a Commander que obviamente no va a ser legal en los formatos normales ni en Magic Arena y que por cierto creo que bueno creo no sé que es la primera colección de Commander de la historia que de vez en cuando sacan productos de Commander pero es la primera vez que se puede draftear se puede jugar draft de esta colección los mazos tienen unas reglas especiales tienen que tener 60 cartas entre las cuales tiene que estar tu comandante lo cual es muy peculiar porque los mazos de draft en las colecciones normales son mazos de 40 cartas como mínimo y aquí tienen que tener 60 obligatoriamente lo cual como digo es bastante original el tema de que se pueda draftear Battle for Baldur's Gate batalla por Puerta de Baldur bueno pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os hayan gustado mis cartas os espero también este domingo en el gran torneo en la gran final de la Liga Free Arena muchas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego Chau